Bueno, aquí le llevamos con mi mamá un desayuno sorpresa para Laura, que está cumpliendo años, muy casero. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo hasta el año sin fin! ¡Bravo! Oigan, les quiero contar que Alejandro me invitó a almorzar, entonces voy saliendo de donde vivo a encontrarme con él. Vamos a ver a dónde vamos. Alejandro pidió para almorzar un pan cook de lomito pimienta y yo pedí un crepe de boloñesa con queso y champiñones. Y lo acompañamos con dos limonadas de coco. Miren lo que este hombre me pidió. ¡Vamos a ver! 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 ¡¿No es así que hay qué es? Amor a donde vamos a ir? a la alcalea a que? a la guapa en la conquesta si la guapa en la conquesta si de cumpleaños llegamos a la calera y estaba haciendo demasiado frío ya eran como las 5 y media de la tarde entonces estábamos buscando un lugar para tomar cafecito y encontramos este sitio que estaba muy muy bonito estamos tomando chocolate y cappuccino porque está haciendo mucho frío está haciendo mucho frío no ya he caminado de Nueva Bogotá paramos en dos miradores diferentes porque la vista es muy hermosa nos tomamos unas fotos y también tomamos agua panelita caliente con queso y almohadana hágale, hágale sorpresa 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 y la verdad no me la esperaba para nada y la verdad no me la esperaba para nada que dos son los años de mi corazón de Cristo nube Bueno, de Christopher y Jacob para Laura. ¡Bravo! ¡Oh, tan bonito! ¡Ay, muchas gracias! ¡Oh, mi gusto! ¡Muy, muy bonito! Pero esa no es la letra de niño. Tú los vistas de para ti. Para Laura de Consuelo y Jairo. Una carita. A que guarde los aretes. ¡Dulces! ¡Son butes! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! De tu papá. Para mi hija Laura, te ama por siempre tu papá. ¡Bravo! ¡Bravo! Este es de Angélica para la prevención. ¡Bravo! 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 ¡Para no es que lo dijera! ¡Ahorita canto para la niña! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Ay, esto es lo que se dice! ¡Parece la niña, pero no! ¡Ah, sí! ¡Esta no se que es mi hija! Creo que todos pensamos lo mismo, pero no lo hicimos. ¡De nada de verdad! ¡Qué más! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Hasta 21! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Háseme la factura! ¡Ah! ¿Y por qué la factura? ¡Ale sale colocada! ¡Bravo! ¡Bravo! De mi tía, bueno, de mi tía, de la familia Navaslores para Laurita. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Pero que se ven reyes desde aquí, se le dan unos aplausos! ¡Mucho suspenso! ¡Mucho suspenso! ¡Mucho suspenso! ¡Mucho suspenso! ¡Mucho suspenso! ¡Más dinero! ¡Ahora sí puedo hacer! ¡Niérgame cartitos! ¡Ay, muchos gracias! ¡Sí, hay tío y Angélica! ¡Ah! Maravilloso. ¡Bravo! ¡Son goodies! Aquí vamos caminando a mi cuarto porque Alejandro me regaló este mueble que están viendo La verdad ya lo había visto pero pues quería grabarles La verdad me sorprendí mucho Quiero mostrarles el mueble que me regaló Alejandro de cumpleaños Este mueble lo quería porque pienso remodelar mi habitación, mi cuarto Bueno, colocarle cortinas, pintar mi habitación, quitarle allá esos letreros En fin, tal vez eso lo vaya haciendo poquito a poquito Y les voy a ir grabando tal vez el proceso para un nuevo video Y les quiero mostrar pues esto es un tocador Acá va a ir como el maquillaje y así Y pues esta parte es un escritorio Acá tiene una puertica Y nada, está muy, 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 muy bonito Acá me veo Y pues acá está el causante La persona que hizo este sueño realidad ¿Algunas palabras en este video? Tú dime qué palabras, tus palabras Pues que Alejandro es el mejor novio que puedo ver en el mundo Obvio Bobby Obvio Bobby Chacuncha, 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 chacuncha Bueno, eso fue todo por el video de hoy La verdad la pasé muy, pero muy, muy, muy feliz Hoy estuve muy contenta Te gustó todo Además comí muy rico Fuimos a la calera Teníamos hace plan hace mucho tiempo con Alejandro ir a la calera Pero pues como que nunca se había dado la oportunidad Y hoy fue el día perfecto Y además no me esperaba el mueble El tocador, el tocador escritorio porque viene dos en uno Ya después cuando lo arregle le agregué cositas De pronto les muestro Bueno y muchas gracias a todas las personas que me escribieron Que me desearon un lindo día Y muchas gracias a mi familia por escribirme A las personas que me llamaron A las personas que hice videollamada La verdad cada persona, cada mensaje me hizo muy, pero muy, muy feliz Espero que les haya gustado este video Si es así no olviden dejar su lindo like Por allá abajo Si eres nuevo en el canal Espero que por favor te suscribas en el botoncito que aparece por allá abajo No olviden activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo subo un video vayan así Corriéndito a verlo Muy bien No olviden que mis redes sociales están al final del video en la caja de descripciones Bye All dentro del video en la caja de descripciones